¿Cuántos goles se ha marcado hasta el momento en el Mundial de Catar? Amigos de la Tocata, la Copa del Mundo de Catar 2022 está en sus instancias finales y después de haberse disputado 61 partidos ya se festejaron 161 goles, un promedio de 2.6 tantos por encuentro. El equipo más goleador hasta el momento es Inglaterra, que convirtió en tres oportunidades antes de quedar eliminado frente a Francia en los cuartos de final. Detrás de ellos se ubica Argentina y Portugal con 12 dianas para cada uno. Las estrellas del Paris Saint Germain, Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de goleadores de la competición con 5 tantos para cada uno. Solo 14 fueron convertidos desde el punto penal, 79 marcados con pierna derecha, 54 con la izquierda, 26 con la cabeza y 2 desafortunadamente fueron en contra. En la historia de los mundiales hay dos certámenes que puntean como los demás goles anotados. Caso Francia en el año de 1998 y Brasil 2014, donde las anotaciones llovieron por montones con un total de 171 goles. Rusia en el año 2018 fue otro de los campeonatos para la historia, quedando con 169 goles, tan solo dos goles de igualar el impresionante registro. Ahora, para tener en cuenta, dentro de cuatro años se aumentará a 48 clubes, donde seguramente crecerá la cantidad de goles marcados. Por ahora, los voy a dejar con una serie de los mejores goles en lo que va del mundial de Qatar 2022, antes de la gran final entre Argentina y Francia. Gracias por ver el video. Bueno amigos de la tocata, sumen, resten, multipliquen y dividan y saquen sus propias conclusiones de cuál es el mejor gol hasta el momento en el mundial de Qatar. Apoya mi pequeño canal y hasta pronto.